Y cuenta la leyenda que ella visitaba lugares para recordar que caminaba por la senda Tómame de la mano y caminaremos sobre el mar, dormiremos sufrir Que uno también se enamora, que uno sufre, que uno llora Tómame de la mano y caminaremos sobre el mar, dormiremos sufrir Tú eres la niña más linda que mis ojos han visto a tu mirada, angelicalma No me resisto, por eso insisto, indecente que te amo, que para no olvidar tu rostro Olvido como me llamo, huérfanos, pero con la esperanza viva Dios bendiga los momentos que te cambiamos saliva Ya yo venía mami, cuando tú ibas me da lo mismo, el tenerte abajo que el tenerte arriba Porque no me pesa la conciencia ni tu cuerpo, si yo te pierdo mami prefiero estar muerto Mami tú eres el agua, en medio del desierto, que te amo porque el alma regresa Tú y yo juramos y yo sé que podemos arreglarlo, yo por tu ausencia el dolor no puedo evitarlo Yo retrato mami linda, ya yo no puedo mirarlo, quiero repararlo, dime que yo debo hacer mujer En verdad soy antito a tener roce con tu piel, tú debes de creer en este hombre que te ama Yo no puedo seguirle esta situación amor, yo doy la vida por ti Si yo te digo lo mejor de mi bendigo que te hagué, miles de cosas callé y me quité de la calle Antito te fallé pero compréndeme yo soy un hombre y me dejé llevar, ve que solo por la carne he arrepentido Así estoy yo mi amor, por ti mi vida no tiene sentido desde que no estás aquí Aunque tengo un corazón no estoy sintiendo sus latidos unidos Y se ve mejor pues mi corazón detuve el alcohólico alcohólico Es la definición que amerita mi situación, víctima de la pasión Soy un soldado abatido en la batalla por tu corazón princesa El fuego no cesa y mi cabeza me estallar, triste final para un iluso Que a veces es juez y a veces recluso, incluso es que tu ausencia es un abuso Incluso a olvidarte me reguso, vivo dando la importancia a cosas que nunca uso Vivo nadando en mi mar de lágrimas como un buzo Mi lado malo suicidarme me propuso, pero mi voluntad y amor por ti firme me puso Y olvidé que las personas somos químicas, un nudo en mi garganta me dejó haciendo mímica Mi corazón quedó roto como cerámica, porque para mi tu eres única Poder supremo que controla un corazón extremo, por dentro me quemo pero sostengo los remos de esta yola Que me descontrola y descontrola, que se conforma con un simple cola Como tu estas, de donde vienes, a donde vas, porque me quieres, si llamas Me volverás a sentir, y no volverás salvada Por una débil mirada, pupilas dilatadas denotan pasión interna Una promesa eterna muerta por vida moderna, un clandestino pensamiento asesino el sentimiento que sentía Y la melancolía se apoderó de mis días, cerrando las vías que llevan a la felicidad Una triste navidad me acompaña, todo se daña, cuando pienso en ti al saber que ya no te tendré jamás Y más y más, y más y más dolor me invade, y a su vez me está reclamando el Hades Pero no me resigno, aunque no soy digno, pues contengo lo maligno y lo benigno de mis signos Sin arrepentimiento, tu recuerdo es mi aliento, al que le digo que te olvide despechado le miento Feliz por fuera, destrozado por dentro, fuego de mi hoguera, de mi vida, eres el centro Vuelve a mí, te prometo no habrá más traiciones, solo felicidad completa y buenas emociones Sentado frente al mar, yo cantándote canciones, tu vida serán unas vacaciones Cada vez que pienso en ti, el llanto me acompaña, tu recuerdo bonito, mi corazón lo daña Adoté la maña de recordarte a veces, porque uno nunca tiene en la vida lo que merece ¿Qué te parece? Mi amor por ti crece y tú desapareces Entre la multitud, no comprendo tu actitud, cuál es tu latitud, tenemos gran similitud Dame amor tu coordenada, estoy condenado sin haber hecho nada Tú a la cárcel de mi amor, estás prófuga, mi condenada, desordenada Vezcan mis ideas, porque tú te las llevas de todas, junto a mi esperanza Tú no te cansas de causarme dolor, amor, sin ti no sale el sol La vida no tiene color, no siento el frío ni el calor Tu ausencia mato mi alegría, tu recuerdo me causa nostalgia Todos los días, ¿quién no diría que mi amor serías tú? ¿Y qué te haría montada en mi espíritu? No quiero nada mi amor, solo tú, y hoy le estoy pidiendo a Jesús por ti Es que eres tú, la única que me ha enamorado Con tu personalidad me dejaste hechizado Yo soy el loco que tú has dominado Por favor regresa mujer, porque anhelo besar tus labios Anhelo tocar tu pelo Anhelo que me sucurres al oído Tú me llevabas al cielo, porque tú Dime dónde fue a parar tu cuerpo, mente y corazón, mi loca Yo soy el hombre que te daba en la boca Los besos que tú me decían Tú me decías Que de tu mundo chorillo era el mesías Que en mis brazos confiada te mecías Que cada caricia mía te estremecía Pero la envidia y la hipocresía De tus amistades te daño a madamea Yo sufro del corazón, me arrancaste un pedazo Me condenaste a utilizar malcapazos Confiaba en ti a pesar de que vi muchos casos Nunca pensé que me llegara el fracaso Solo quedó aquel abrazo y mis mejillas mojadas El olor de tu piel y tu candor en mi cama Las almohadas reclaman tu presencia Pues tu ropa interior no cubrirá tu ausencia Te amo Vuelve a mí Regresa a mí Que yo sin ti me muero Que no daría por tenerte aquí Date besito Decirte que te amo mami Bien tranquilito Date un abrazo bien duro Que tú lo sientas Tener las zapatillas Que tú seas cenicienta Mami no mientas amor Que tú me amas No por mi fama Son recuerdos de cama Deja tu mentira Deja tu cama Que Hillary es de Clinton Y no de Obama Que abemos con la trama Que no se apague la llama Restringido tú me llamas Porque me quieres mujer Te trato como dama Yo no sé cómo se llama Esto que siento en el alma Muchos le llaman Perri Y no te quiero perder Por estupideces Mientras amas mejora mi amor Porque imagrece Es mala suerte Y no invierno es durece No existe nadie Mami que hay que dolor Porque yo tengo yo en el corazón Tengo el alma vacía Fruto de la confusión Estoy muriendo Mamita por ti Yo me estoy perdiendo El alcohol me consume No sé qué está sucediendo Ninguno de los dos está cediendo Dios en el cielo Está viendo que yo Me muero por ti Pero no te tengo Ser que hay destituyo Fruto de mi orgullo Que no me deja dialogar contigo Por ti me tratas Como un enemigo Para mí no hay mejor castigo Que no estés a mi lado Y que no seas tu amigo Oye Melina Yo a ti te quiero Mami chula Yo por ti me muero Contigo siempre fui sincero Y yo no quiero que muera El amor de los dos Porque lo siento que la quiero Pero nada puedo hacer Yo quiero que sepas que Si las estrellas del cielo Se pudieran comprar Yo compraría el sol Para un ser tan especial Como tú tan linda y bella Doncella preciosa Tú eres una rosa Que nunca se marchita Tú eres bonita Tan cariñosa Tan coquetica Tan amorosa Tú mi cosita Mi bella esposa Tan tiernecita Tú eres una diosa La rosa mayor de la constelación Te adoro Amo mi relación contigo Porque vales oro Tú mi vaquita Mami yo soy tu toro Yo soy el pirata Y tú eres el tesoro Que yo encontré Tal vez porque te merecía Encontré el amor Que no encontraba ni la hacía Llégale a la armonía Música con melodía Mira como tú conviertes Un tigre con bujía Yo te amo tanto negra Tú ni te imaginas Quiero tu corazón No me interesa tu vagina Por ti yo pago doble Y dejo propina Por ti yo seco el mar Y enderezo las esquinas Porque antes de ti Yo no era nadie Tal vez un simple vagabundo Tú le das paz a mi interior Y a mi alma Como tú nadie en este mundo Te lo di todo Y me traicionaste Desafiaste a las personas En las que más confío Por ti NGP The Soul ¿Por qué tenías que hacerme eso? Si nunca te fui infiel A mis conscientes Si supieras lo mucho que duele A mis conscientes ¿Cuál fue el motivo? Mi loca Para tú pagarme así Si todo te lo di Me comporté como un varón Nunca mal procedí Y solo por ti pipí No le encuentro la lógica A tu estúpida traición Seguimos siendo Aunque nunca fuimos Sigo queriendo Y nunca quisimos Sigo viviendo Y nunca vivimos Sigo muriendo Aunque nunca morimos Sigo sintiendo Aunque nunca sentimos Pues nuestra relación Fue singular Solo yo te amé Tan regular Fue tu pantalla Ahora debes de estar En algún lugar Llorando sin parar Pensando que fuiste canalla Pero en la vida A nadie le dan medalla Jugando Con el sentimiento De otra gente No habrá soldado Que muere en batalla De amor Sin dolor Todo radica en la mente Tú no supiste valorar El ángel Que Dios te puso en el camino Para cumplir contigo El mandato divino Cortándote como una mala Te sentiste grande Qué pena mami Me da tu destino A ti no te importa na Tú eres una de esas cartas Tus amigas te dañaron Solo piensa en vanidad Y en coche caro Le debes dar un paro A tu corazón avaro Por culpa de tu traición Yo no le paro Aunque después me lamente Y llore severamente Aunque me sienta herido de muerte Lo mejor es no darle mente Aunque mi alma se muera De pena lentamente Y mi dolor se evidente La felicidad Yo sé que regresará De nuevo a mí Si en tu casa hay Biblia Mi amor le te proverbios y salmos Ellos te explicarán Por qué contigo me calmo Si me declaras guerra Ante ti me desalmo Soy tan feliz Cuando conversación Embalmo contigo Soy tu amigo abrigo Digo firme sigo Porque yo sé que contigo De la calle me desligo Tú eres habichuela con dulce Yo soy tu pasita liggo Tú eres la mami Por la cual me desvivo Y cuando estoy contigo En una cama Olvido fama Olvido grama Porque tú me desprogramas Tú me amas Y yo a ti te amo Yo soy tu chamo Yo soy el pillero Que mejor te loque loco De esta forma solamente Es la bala de la película Ella es una muerta viviente, dentro de un cuerpo caliente y sus acciones parecen ridículas, es impaciente y demente, una doncella de alma negra, cada palabra de su boca es falsedad, malos amores marchitaron su bondad, ella se burla con pescar o sin piedad, ella es una mala pero mala de verdad, de carne y hueso como yo por los caminos de la vida, haciendo sucias movidas, Ella en tu cara descaradamente se te va con otro y luego te borra de las fotos, vende su piel, también la pone en alquiler, ella recolecta corazones rotos, no tiene miel, le vendió su alma a Lucifer, ya su alegría ni la noto, a veces pienso que será de su destino, si su pudor se pierde en sábanas de lino, de que le vale de gustar un carobino, si haciendo el amor se está vengando, Ya jugaron con su corazón, por eso está jugando, y a la vez vagando, si la ves llorando no te asombres, solo pondrás tu nombre en su lista de hombres, solo la mueve la lujuria, porque se ahoga en su penuria, brinda cariño con injuria, porque está más triste que un programa de nuria, Y me todo raro se emplea, con la élite seconea, porque nadie la marea, y el mal vivir, con ella convive fácil, porque la maldad la rodea, conozco muchos que perdieron la fortuna, tratando de bombarde la luna, yo también fui uno de esos ilusos que, Se ahogaron en su laguna, víctima de su dolor, no le para comentarios, respetimos en su vecindario, pues solamente le importa lo monetario, sus caricias tienen salario, nocturnos horarios, puertos calendarios, precio a sus cobarios, Y es tan descarada que se acuesta con uno, o si no con varios, o si no con varios, a sinceridad que yo ni me lo imaginaba, que tú y yo estaríamos como en cuentos de hadas, yo llegué a tu vida para darte felicidad, verdad que yo no soy perfecto, pero la realidad es, Que te amo porque tú te lo mereces, amor de primavera y otoño, que te parece, porque el verano y el invierno son muy tenso, tú eres la dueña de mi corazón, solo en ti pienso, Y es que no hay mujer que me llene, como tú me llenas a mí, Con cada posición que te haga dame un dólar, y seré millonario en menos de cuatro horas, yo pago la cabaña, o la pagas tú, yo no tengo wifi, mucho menos bluetooth, Pa' pasarte información traje mi cable USB, pa' conectarte negra por donde no se te ve, tú me la vas a pagar, tú no me la vas a beber, la luz la voy a apagar, pa' que tú goces bebé, Que yo tengo los trucos que a ti te fascinan, detrás de una nevera, o en la piscina, en la cocina, hasta en la oficina, tú mi enferma sexual, yo tu medicina, Te la doy de vaca, mami, con to' y propina, pasteurizada, chula pa' tu vagina, evaporado, condensada, tú que opinas, directo de la pobre o en la cantina, Quiero hacértelo bien lento, dame el privilé en tu cama, el ambiente huele a ser sol, y yo quiero un poco de sol, Quiero hacértelo bien lento, dame el privilé en tu cama, el ambiente huele a ser sol, y yo quiero un poco de sol, Es que la razón yo la pierdo cuando estoy contigo, lo mío es natural para ti, te lo digo, tú eres loca, con mi lengua debajo de tu ombligo, Y yo contigo apechao, hasta en Instagram te sigo, y le doy like a tu foto cuando la sube, yo tengo el truco que te lleva a la nube, Son incontables los cuerpos por los que anduve, y en tu paraíso infernal me detuve, Mami yo tengo muchas cosas que brindarte nueve, yo me alboroto chorizo cuando tú te mueves, Me gusta hacerlo contigo cuando se bebe, borracho los dos, mucho mejor si llueve, Yo quiero hacerte mami del setenta y ocho, tú comiendo guineo, yo comiendo bizcocho, el mismo sesenta y nueve, Ya nadie la recuerda, pero es un vivo ejemplo en la vida de un amor real, Esto es una historia que crece, en el siglo XIII, que narra la historia de como se desvanece una vida, Él se marcó a pelear a una tierra lejana, y ella esperando, le salieron canas, No le hacía caso a lo que le desea a su hermana, los años pasaban, y ella con las ganas, Nunca perdió la esperanza, ni la confianza en que algún día su amor regresaría, Pero los años pasaron, la piel le agrietaron, y la juventud abandonó, sus sueños lo marquitaron, Tus ojos lloraron, y su corazón tropezó, a la leyenda real. No sé si son tus besos los que me atan, será tu boca, la que me atrapa, no sé si es tu mirada, Que me cautiva, lo cierto es que te amo mi amor, no sé si son tus besos los que me atan, Será tu boca, la que me atrapa, no sé si es tu sonrisa, que me cautiva, lo cierto es que te amo mi amor, A Dios le pedí un ángel, y me envió, una princesita que vale por dos, Le pedí un deseo, y me lo concedió, y me dejó hechizado su voz, Y me enamoré, de su cara bonita, de su forma de ser, de su paciencia infinita, Y la amaré, hasta que tenga mi aliento, a ella nunca le miento, Y en esencia, sin evidencia, con paciencia, en mi conciencia, Ella entró, y su amor me arrestó, y no puse resistencia, No sé si son tus besos los que me atan, será tu boca, la que me atrapa, No sé si es tu mirada, que me cautiva, lo cierto es que te amo mi amor, No sé si son tus besos los que me atan, será tu boca, la que me atrapa, No sé si es tu sonrisa, que me cautiva, lo cierto es que te amo mi amor, Y no pasa un segundo, que no te piense, te tengo tatuada, Aquí en mi mente, y cada discusión, solo aumenta mi amor, Pues mi corazón se hace fuerte, porque te merece, y no perece, Solo en par de meses, somos dos veces, en el inmenso mal, Con una misma misión, que se pierde cuando oscurece, Y ya no habrá dolor, que a ti te llame, ya no habrá calumnias, De un infame, ya no habrá traición, pues yo le pago mi amor, A alguien que como yo te ame, ya no habrá dolor, que a ti te llame, Ya no habrá calumnias, de un infame, ya no habrá traición, Pues yo le pago mi amor, a alguien que como yo te amo, No sé si son tus besos los que me atan, será tu boca la que me atrapa, No sé si es tu mirada, que me cautiva, lo cierto es que te amo mi amor, No sé si son tus besos los que me atan, será tu boca la que me atrapa, No sé si es tu sonrisa, que me cautiva, lo cierto es que te amo mi amor, Master Beats, en el instrumental, lápiz consciente Recuerda que yo juré amarte eternamente, no me olvides Oh no, oh no, oh no Por las noches le pido al Señor que me deje pensar en ti A veces yo pienso que nunca me dejo otra vez Quisiera saber a qué sabes tus labios ahora Ay mujer, yo no lo puedo creer que jamás en la vida yo te volvería a ver Recuerdo las cosas que hicimos ayer con mi mami bonito Obediente y fiel, tú me quieres mami y yo te quiero también Recuerda lo que vivimos Si yo te amo mujer y tú me amas también Ay dime por qué dividimos Es que yo no te podré olvidar Tú eres la niña que yo quiero pa' mí Es que yo no te podré olvidar Y tú lo sabes muy bien bebé Hoy yo me muero Pues no te tengo y te quiero mujer Hoy yo me muero Pues no te tengo y te quiero Que yo quisiera tenerte a mi lado y sentir tu calor Pero no puedo Por las noches le pido al Señor que me deje pensar en ti Y conformarme A veces yo pienso que nunca veré otra vez Tu figura y yo Quisiera saber la que sabe tus labios ahora Mami chula Mami chula Que yo quisiera tenerte a mi lado y sentir tu calor Pero no puedo Por las noches le pido al Señor que me deje pensar en ti Y conformarme A veces yo pienso que nunca veré otra vez Tu figura y yo Quisiera saber la que sabe tus labios ahora Mami chula Mami chula Sabes que te amo Mami chula Mami chula